1, 2, 3 1, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 4 1, 2, 5 2, 6 3, 4 1, 2, 6 Luego a la gira de un barco Para la playa de un chapillo La fiesta del mago soy yo Toco la pompa de juzgar Y dicen Si te quieres divertir Corre en gato y cumplir Solo tienes que vivir Corre en gato y cumplir Corre en gato y cumplir En gato y cumplir En gato y cumplir En gato y cumplir un momento en tu mundo para mi que te cuento rico yo heredico mi pego ¡Ajá! 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 ¡Ajá!